Había una vez un chico que tenía miedo. Miedo a la oscuridad, porque en la oscuridad crecen los monstruos. Miedo a los ruidos fuertes, porque los ruidos fuertes te hacen agujeros en las orejas. Miedo a las personas altas, porque las personas altas te aprietan para darte besos. Miedo a las personas bajitas, porque las personas bajitas te empujan para arrancarte los juguetes. Mucho miedo tenía ese chico. Entonces la mamá lo llevó al doctor y el doctor le recetó al chico un jarabe para no tener miedo. Amargo era el jarabe. Pero al papá, al papá le pareció que mejor que el jarabe era un buen reto. Basta de andar teniendo miedo vos, le dijo. Yo nunca tuve miedo cuando era chico. Pero al tío, al tío le pareció que mejor que un reto era una linda burla. ¡Ay! La nena tiene miedo, la nena tiene miedo. Y el chico, el chico seguía teniendo miedo. Miedo a la oscuridad, a los ruidos fuertes, a las personas altas y a las personas bajitas. Y también a los jarabes amargos, a los retos y a las burlas. Mucho miedo seguía teniendo ese chico. Un día, el chico se fue a la plaza. Con la mamá, fue con mucho miedo, pero quería darle gusto a su mamá. Llena de personas bajitas estaba la plaza y también de personas altas. Y el chico se sentó en un banco al lado de la mamá. Y se sentó y de pronto vio que una persona un poco bajita, pero un poco alta, le estaba cuidando a un perro con una rama. Blanco y negro era el perrito, lleno de manchas. Muy blanco y muy sucio estaba el perro. Entonces, al chico le agarró una cosa acá, en el medio del ombligo. Entonces, se levantó del banco y se fue, se fue corriendo al lado del perro. Y se quedó parado, sin saber qué hacer, muerto de miedo, se quedó. La persona alta, pero un poco bajita, lo miró al chico. Dejó, dijo algo y se fue. Y el chico se volvió al banco. Y el perro lo siguió al chico. Y se le sentó al lado, en el banco. No es de nadie, mami, dijo el chico. ¿Lo llevamos? No, 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 dijo la mamá. Porfi, porfi, mami, lo llevamos. En casa, la mamá lo bañó al perro. Pero el perro tenía mucha hambre. Entonces, el chico le dio un poquito de leche y polenta del mediodía. Pero el perro seguía teniendo hambre. Mucha hambre tenía ese perro. Entonces, el perro fue... Y se comió todos los monstruos que estaban en la oscuridad y todos los ruidos fuertes que te hacen agujeros en las orejas. Y como todavía tenía hambre, también se tomó el jarabe amargo del doctor y los retos del papá y las burlas del tío y los besos de las personas altas y los empujones de las personas bajitas. Y con la panza bien, bien rellena, el perro se fue a dormir. Debajo de la cama del chico se fue a dormir. Por si quedaba algún monstruo, ahora el chico que tenía miedo no tiene más miedo. Ahora tiene un perro. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Miedo de Graciela Cabal. Miedo de Graciela Cabal.